Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronuncia ante las palabras de Nairo Quintana. Siempre es un gusto compartir con nuestro campeón, el embajador boyacense ante el mundo, Nairo Quintana. Gracias por inspirar a miles de boyacenses y colombianos a cumplir sus sueños. Nuevamente, otra vez por aquí, molestando, algunas veces, en alguna ocasión me dijo un periodista o un personaje boyacense, pero usted es que usted es deportista, hermano, hoy no hay nada de deporte, es que no es mi culpa, lo invitaron. Y bueno, es lógico y nuevamente mis felicitaciones aquí a mi gran amigo Carlos, que me siento también muy orgulloso de esto, de haber pasado por tantas dificultades, haberse levantado y estamos ahí con el tema de la recuperación y las terapias para que vuelva a caminar bien y siga trabajando por este departamento como todos nosotros lo hacemos. Todos ustedes tienen un compromiso con el departamento, no con los ciudadanos, sino en general. Así como en todos los días trabaja, ustedes también tienen un gran compromiso. La Secretaría de Vivienda. Con la infraestructura, que tenemos las carreteras reventadas y no puedo entrenar bien. No podemos entrenar bien, no, las conozco todas y estapadas y pavimentadas, las medio pavimentadas. Y ver esta estadística al día de hoy, pues, siento un orgullo, porque de cierta forma también ha puesto un granito de arena para que este logro se haga posible. Y seguimos trabajando dentro de lo que puedo, también aportando pequeñas cosas en el Ministerio de Agricultura, con la UNICEF para hacer buenos ciudadanos también a futuro, el equipo de ciclismo. Y, bueno, por supuesto, seguir brindándole muchas alegrías con mis pedalazos a todos los boyacenses y colombianos. Nada, ¿qué voy a decir aquí? El día es hoy de carritos y mi gran felicitación a su hermana, que lo apoya muchísimo. Y a Luchito, que no lo veo por aquí, a su hermano también, a George, que hace un gran trabajo todos los días. Y que estas estadísticas, pues, nos impulse y los impulse a Carlos y a todos ustedes a seguir haciendo las cosas bien. Que esto es una estadística de orgullo a nivel nacional. Muchas gracias a todos. Les comparto la alegría de tener a un amigo, pues, tan importante y famoso en el mundo, a una fuente de inspiración, y además a un fisioterapeuta como Anaís, que ha ido a mi casa a hacerme terapia, me prestó su aparato de electricidad, de electro... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es electroestimulación. Él la usó para su hombro, que ya le están sacando. Yo todos los días me levanto temprano y me lo pongo ahí, también hago bicicleta. Bueno, él nos ha ayudado, me ha ayudado mucho, de verdad. Mi familia lo quiere mucho y el departamento lo quiere mucho. Eso termino simplemente dándole gracias a Dios Todopoderoso, de verdad, por estar vivo. Los que supieron de la magnitud del accidente saben que de verdad es un milagro que yo ahí esté acá de pie y vivo. Por estar viendo, por estar caminando, pues, con bastón, pero pronto sin bastón. Y a mi familia, que son mi motor, a mi hermanita, que hace un trabajo espléndido. Estoy seguro que gran parte de lo que estamos cosechando se lo debe al trabajo también de ella, de todo el equipo. A mi hermano, que aunque nunca sale ninguna foto, trabaja muy duro todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. A Wilmer le da al jefe de gabinete, gracias, parcero, porque usted es un hombre al que yo admiro y aprecio mucho y, sobre todo, confío mucho en usted. A mi viejito, que no está, está con mi tía, que está sufriendo un momento muy difícil de salud. Y a todo el equipo, a ustedes, gracias infinitas por trabajar. Hay que trabajar muy duro para que el otro año, en octubre, ¿qué fechas que es? Primero de los días de octubre. Primero de los días de octubre, volvamos a quedar de primera si estemos más arriba. Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Nairo Quintana, un campeón que inspira a Boyacá y al mundo.